Bien, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarme en esta presentación del GeneXus Live. Trabajo en el equipo de desarrollo de GeneXus hace ya bastante tiempo y ahora en particular en el generador Android. Vengo a hablarles del estado de la plataforma Android, qué novedades ocurrieron este año en la plataforma en general y por supuesto con la versión nueva del sistema operativo y con GeneXus, qué tenemos con GeneXus para trabajar con Android. Pero antes de comenzar, una pequeña reflexión. Como todos sabrán, este año y el anterior han sido años muy particulares donde dominados por la pandemia hemos tenido situaciones bien específicas y en particular, como siempre decíamos, que el software ha invadido el mundo. En estos momentos invadió nuestras casas, ¿verdad? Estamos en un momento en que tenemos trabajo remoto, clases virtuales, nuestros hijos se conectan con sus escuelas, tenemos videoconferencias, etc. Todo tipo de software ha invadido nuestras casas. Y también el software invadió el control de la pandemia. Y pasó algo bien particular que yo les quería contar, que es que Google y Apple se unieron, dos empresas que son siempre competidoras y que siempre están luchando por el mercado de los Smart Devices en particular. Se unieron este año para hacer algo para controlar lo que es el COVID-19. Hicieron una API de exposure notification, que básicamente es bien rápido. Es una API para controlar si estuviste en contacto con una persona que luego le da positivo de coronavirus mediante el uso de los celulares y el Bluetooth de los mismos. Se sabe el tiempo y la distancia de este contacto y poder saber si tuviste contacto con este virus. Y bueno, nosotros con GeneXus, como fuimos parte de la aplicación de coronavirus en Uruguay para el control del COVID-19, nos invitaron a participar en esta experiencia. Y por supuesto, aceptamos enseguida. Y el resultado final es que tenemos una API de exposure notification, que la van a poder encontrar en Github, que implementa una external object para determinar si estuviste expuesto al COVID-19. Y bueno, lo interesante del caso es que cuando implementamos esta API, estábamos en un momento muy tranquilo. Fue a mitad del año pasado en Uruguay, estábamos en un momento muy tranquilo de la pandemia. Y la verdad que lo que hace esto es avisarte que estuviste en contacto con alguien positivo. Y los avisos eran muy pocos. Entonces nos llegaban comentarios del estilo de si la API funcionaba, si valía la pena haberlo implementado. Y la verdad que lo importante acá es que esto es como un software que es de misión crítica, que era importante tenerlo. Pero lo importante en realidad es que era mejor si no se usaba. Porque si no se usaba, quería decir que la cosa estaba bien en el país. Lamentablemente, a fin del año pasado y principios de este año, la curva de contagios creció mucho en Uruguay. Y bueno, las exposiciones junto con esto también se dispararon. Y bueno, las alertas empezaron a llegar a muchos y a muchos uruguayos. Y bueno, lo que llevó además con el éxito de esta aplicación es que se hizo una campaña a nivel de televisión e internet, etcétera, para explicar cómo funcionaba la aplicación, que se la instalaran, que activaran, todo eso para poder controlar un poco esta curva de contagios. Y bueno, de nuestro lado, de GeneXus, muy contentos de haber participado en este proceso y por lo menos haber dado nuestro granito de arena para que el control de los casos se manejara de mejor manera en el país. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de qué pasó en Android durante este año. Primero que nada, a mí me gusta comenzar con los dispositivos. Como siempre, en un año nuevo, todas las marcas lanzan sus topes de gama, sus nuevos dispositivos. Y hay un tipo de dispositivos que está teniendo un relativo éxito, que son estos los foldables o dispositivos que se pliegan, que la pantalla es flexible. Acá les traigo dos ejemplos, uno tipo librito y otro tipo zapito. Pero tal, lo interesante es que estos dispositivos pasaron de ser prototipos a ya ser una realidad y a ser dispositivos de venta masiva. Creo que van a ser dispositivos de los cuales vamos a escuchar mucho hablar durante los próximos años, así que a estar atentos a su evolución. Luego, en cuanto a las marcas, la que llama la atención en Android es Huawei. Como ya sabrán, hace varios años, los dispositivos de Huawei no pueden usar los servicios de Google, por lo tanto, están basados en el Android Open Source y publican sus aplicaciones en el App Gallery. Pero además, en el último año, ya pasaron de usar Android a usar su propia versión del sistema operativo, se llama Harmony OS. Ya están liberando este año su versión 2.0 y todos los nuevos dispositivos de Huawei están viniendo con este sistema operativo. Y bueno, la ventaja es que mantiene el sistema operativo el App Gallery y la compatibilidad con las aplicaciones que están publicadas allí. Pero es bien importante saber que Huawei se está separando de Android y haciendo dispositivos con un nuevo sistema operativo. Luego, dos plataformas que les quería nombrar que tienen cambios interesantes este año. La primera es la de los relojes. Wear OS va por su versión 3.0 y tiene una renovación bien importante este año que se anunció en el Google I.O. Es una alianza con Samsung y ahora todos los dispositivos de relojes de Samsung van a venir con Wear OS. Es la apuesta de Google para tener predominio en este mercado de los relojes, asociarse con Samsung, una alianza bien importante que se anunció. Ya están saliendo los primeros dispositivos con esta configuración. Y luego, en cuanto a las televisiones, también Android TV sigue evolucionando y también con un éxito importante en cuanto a lo que es los televisores que se venden de las distintas marcas, ya vienen con el sistema operativo incluido en el televisor, lo cual hace muy cómodo su uso para el usuario final. Pero la novedad más importante de este año, si quieren, como siempre, es la liberación de una nueva versión del sistema operativo, en este caso Android 12. Es la versión de Android del 2021. Y la novedad más importante es un rediseño de UI que tiene el sistema operativo. Se dice que es el cambio más importante desde Android 5.0. Para los que recuerdan, cuando se incorporó Material Design hace muchos años, hubo un cambio muy importante en la user interface de los teléfonos. Ahora se dice que Android 12 es un cambio de esa magnitud o mayor. Y como ven, afecta a todo el teléfono, a la home screen, a los settings, a los quick access, etcétera, toda la parte de diseño del teléfono se ve afectado por esta nueva user interface que le dieron por nombre Material U. Si ven, por ejemplo, a modo de ejemplo, una de las características que tiene Material U es que a partir de la imagen que uno pone de fondo en su teléfono, extrae un color, el color predominante de esa imagen, y lo define como el color a usar en el teléfono. Y como ven, a partir de esa imagen que uno pone, todo el teléfono se ve afectado con los colores en los settings, en las pantallas. Y bueno, se hace lo que se llama un diseño personalizado para cada usuario del dispositivo. Luego, en cuanto a seguridad y privacidad, cada versión de Android siempre hay cambios relativos a este tema, de la seguridad y la privacidad. Acá les traigo un ejemplo de lo que es la cámara y el micrófono, por ejemplo. Hay botones específicos en el dispositivo ahora para apagar completamente la cámara y el micrófono. De esa manera sabemos que no están siendo usados. Y cuando están siendo usados, hay un indicador en pantalla que nos permite saber que esos sensores están siendo usados para tener más tranquilidad de cuando pasan cosas con nuestro teléfono. Lo mismo con el uso del GPS. Esa es otra cosa que ha tenido cambios ya en varias versiones de Android. En Android 9, en Android 11, ha habido cambios importantes con el uso del GPS. Y ahora una vuelta más. Lo que nos permite Android 12 es decir a una aplicación, si queremos darle permiso de que acceda a nuestra ubicación de manera precisa o aproximada. En el caso de que no precisemos que una aplicación sepa nuestra ubicación exacta, le podemos dar una ubicación aproximada y la aplicación va a seguir funcionando bien y nosotros vamos a estar tranquilos con nuestra privacidad. Por último, en cuanto a las novedades de Android, dos temas relacionados con lo que es el desarrollo de aplicaciones nativas, digamos, o para los que desarrollan User Control o External Object con GeneXus y tienen que codificar en Android. Bueno, el lenguaje para utilizar en Android, definitivamente ya Google hace más de un año que lo viene promocionando y es Kotlin, es el lenguaje por defecto y es el lenguaje recomendado. Así que aquellos que estén realizando User Control o External Object los invito a utilizar este lenguaje, que de hecho nosotros internamente es el que estamos usando para todo el código que estamos implementando en el Fluid Green Client. Estamos usando Kotlin ahora y bueno, es un lenguaje que tiene muchas ventajas en cuanto a la productividad en el desarrollo. Y luego, en cuanto a componentes que nos incluye Android para trabajar, tenemos el tema del Jetpack, que es un conjunto de librerías que incluye la plataforma. Se van liberando nuevas versiones, nuevas librerías y en particular este año se liberó una que les quería comentar que se llama Jetpack Compose, que lo que nos permite es codificar pantallas, digamos, User Interface mediante código. Está bien cómodo cómo se puede crear una pantalla y esto, de nuevo, para quien crea un User Control, por ejemplo, poder dibujarlo bien sencillo con código, está bien interesante, es algo que vamos a empezar a explorar este año. Bien. Y ahora, ¿qué pasó con GeneXus este año? Bueno, con GeneXus estuvimos todo este año, fue un año de evolución de la versión B17, distintos upgrades de la B17, donde fuimos agregando features, mejorando la versión y ha ido evolucionando esta versión a lo que hoy pueden usar con la versión B17. En particular, les quiero contar que la versión B17 se probó en la cancha, digamos, es una versión que nosotros la usamos para coronavirus y usamos distintos upgrade de la B17. Y así como la aplicación fue evolucionando, que pasó primero de ser solo un lugar donde dábamos nuestros datos para liberar el sistema sanitario, luego veíamos cómo evolucionaba la pandemia en el Uruguay, pero más adelante evolucionaba tener un componente de videoconferencias, de videoconsulta, digamos, para poder conectarnos con nuestros médicos. Después se agregó, como les decía, el tema de las alertas de exposición y cuando estamos expuestos que nos llegue un aviso. Y por último, en esta última etapa, en este último año, se agregó el tema de la vacunación, poder agendarse, poder ver el estado del país, cómo viene la vacunación y bajarnos el certificado de nuestra vacunación. Toda esta evolución de la aplicación fue parado en trabajo en la B17 y las cosas que mejoramos en la aplicación se ven reflejadas en la B17 y viceversa, las mejoras de GeneXus se ven aplicadas en esta aplicación. Por lo tanto, esta sinergia que ocurrió nos parece muy interesante y es algo que también ocurre con aplicaciones que ustedes realizan con GeneXus B17. En cuanto a features que tiene la versión, bueno, como siempre, todos los años, Google pone un límite de hasta qué fecha se puede generar con determinado target level. En este caso, Android 11, que es el API 30. Nosotros agregamos el soporte en B17 U2 hace ya un tiempo, así que quienes estén haciendo aplicaciones, teniendo en cuenta que tienen que usar esa versión o superior, recomendable siempre usar la última para poder publicar en el Store. Y también ya incorporamos nuevos formatos que requieren los Store para publicación de binarios, el caso del Android App Bundle, que es un nuevo formato del binario Android, ya está incluido en GeneXus, y también el nuevo formato del ícono de la aplicación. Todo esto es recomendable que ya lo adopten para poder publicar sus aplicaciones sin problema en los distintos Stores. Luego agregamos en GeneXus un generador nuevo, el generador Huawei. Como les decía, Huawei se está separando de Android y tiene sus particularidades. En particular, no tiene todos los servicios de Google, por lo tanto, hay toda una gama de servicios provistos por Huawei, que son los que nosotros implementamos. Desde GeneXus es básicamente cambiar una propiedad y decir que usamos el generador Huawei y va a generar un nuevo binario, pero por atrás son muchas cosas. Hay analytics diferentes, notificaciones diferentes, compras dentro de la aplicación, mapas, etc. Acá déjenme saludar a la gente de Liga de México, que fueron los primeros usuarios de este generador, estuvieron en los momentos de beta de este generador. Y bueno, ya tienen publicada, por supuesto, su aplicación usando el generador Huawei, en el App Gallery en México, donde hay un gran porcentaje de usuarios Huawei y tienen su aplicación funcional perfectamente en el App Gallery en México. Y lo mismo con Coronavirus UI, también allí hicimos el módulo de exposure notification con ayuda directa de Huawei China, que ellos hicieron el módulo de exposure notification, también lo hicieron para Huawei y nosotros lo incorporamos en la aplicación. Bueno, ¿en qué más features hemos trabajado durante este año? Bueno, en mapas se trabajó mucho, es una feature que se usa mucho en GeneXus, el tema de mapas. Y tenemos nuevas funcionalidades, se agregan nuevas layers a los mapas, dibujo de líneas, polígonos, áreas, son bastantes las modificaciones que hay en cuanto a los mapas, y hay nuevos proveedores, como les decía, está el proveedor de Huawei, también hay un proveedor de Mapbox para mapas, así que es bien variada los cambios relacionados con mapas. Ahí los invito a ver la charla de Javier, que va a hablar en detalle de este tema, con ejemplos, mostrando una aplicación, usando distintos tipos de mapas y todas las features que los mapas proveen. En cuanto a UI testing, otra funcionalidad en que hemos trabajado fuerte este año, ha ido evolucionando. Ya hoy tenemos bien sencillo poder hacer un UI testing en GeneXus, es definir un objeto nuevo, decir qué es lo que queremos que haga, y luego ver ese objeto en ejecución, en el emulador o en el dispositivo, y bueno, comprobar si lo que programamos ocurre correctamente o no. Esto es algo que usamos internamente en todas las evoluciones de GeneXus, en todos los upgrades de la versión, lo probamos, y bueno, es algo que invito a que ustedes usen en sus aplicaciones, poder realizar test de UI para saber que sus aplicaciones funcionan correctamente. Bueno, para ver más en detalle este tema, está la charla de Mariana sobre UI testing, que explica también cómo usar el objeto UI testing y cómo programar en GeneXus para tener nuestros test de UI. Luego, los dos últimos puntos, cosas nuevas que están fresquitas, que estamos trabajando en este momento, que van a ver que están saliendo en estos upgrades, en estos últimos upgrades de la B17. El primero es el Design System Object, que es un objeto nuevo también, que nos permite definir el diseño de nuestra aplicación de manera simple y sencilla, y un diseño unificado para toda la aplicación. Acá los invito a ver la charla de Cecilia, que hace un ejemplo desde el inicio hasta el final de cómo definir el Design System Object y cómo verlo en ejecución. Los invito a estar bien interesantes para que conozcan este nuevo objeto y lo empiecen a usar para diseñar sus aplicaciones con GeneXus. Y, por último, soporte de Super Apps y Mini Apps. Este tema es algo que se viene. Nosotros creemos que el futuro de muchas aplicaciones viene por el soporte de Super Apps y Mini Apps. Es algo que viene evolucionando y viene creciendo en el mundo. Creemos que se va a generalizar su uso. Y, bueno, nosotros tenemos todo el conocimiento para hacer esto con GeneXus. Tenemos la ejecución de aplicaciones usando metadata y, bueno, tenemos el conocimiento para implementar esto y estamos fuertemente trabajando en el soporte de Super Apps y Mini Apps. Acá los invito a la charla de Pablo, que va a hablar en detalle del roadmap y cómo estamos trabajando para soporte de Super Apps y Mini Apps. Pero, bueno, como les decía, las funcionalidades de la B17 son muchas. Es todo un año de evolución, de upgrade continuos, de mejora continua. Y las features son muchas, de las que le nombré hace un rato y otras como funcionalidades para conocer cómo funciona nuestra aplicación y cómo se está comportando con Firebase, Crashlytics y Analytics. El tema de nuevos controles. Tenemos nuevo control de QR Scanner, nuevo control de video para soportar más tipos de videos. La API de Ads, por ejemplo, mejorada para mostrar distintos tipos de Ads que antes no se podían mostrar. Y, bueno, y así un montón de features. Y yo los quiero invitar a que se bajen la última versión de GeneXus, la última versión de la B17 y de esta manera hagan las mejores aplicaciones para sus clientes usando GeneXus. Muchas gracias.